No, no hemos tenido avance, si bien se hicieron todos los estudios de suelo, se hicieron todos los niveles de los terrenos, pero en obra no hemos avanzado de parte de provincia, no hemos avanzado nada. ¿Esto eran obras de provincia? ¿Eran obras de provincia? ¿Financiaba Nación? ¿Cómo estaba planteado? Eran obras provinciales, obras provinciales. O sea que si se desarrolla otra tormenta parecida, van a tener el mismo problema. Sufriríamos las mismas consecuencias, sufriríamos las mismas consecuencias, sufriríamos las mismas consecuencias, porque bueno, no se ha llegado adelante con esta obra que por ahí tanto anhelamos, que en realidad necesitamos también los fondos para hacer estas obras importantes que son. Nosotros tenemos cinco caudales que desembocan en el pueblo, entonces son de mucha pendiente y también se está analizando dónde los podemos desviar, porque los cinco causales, los cinco cañadores que tenemos desembocan en el pueblo. Entonces es bastante compleja. En sí la obra sí se tuviera que hacer, porque bueno, requiere un montón de estudios a los pueblos para poder llevar adelante esta obra. Pero bueno, hasta acá no tenemos el visto así de provincia, hemos insistido, hemos viajado y bueno, lo único que se hizo fue estudios de suelo, vino la gente de COPAE, pero más de eso no se ha podido avanzar. ¿Estaba dentro de los plazos previstos esta demora? Digo que tarde tanto, un año, en comenzarse a hacer algo? Sí, mirá, este inconveniente no lo sentimos hace un año o dos años atrás, es inconveniente de las tormentas en Barrancas y los exatos que hemos tenido hace años. Así que te imaginás si en dos años van a curar o van a hacer las obras que Barrancas necesita de años. Entonces, por ahí uno se preocupa, obviamente que sí, porque bueno, somos quienes hoy estamos al frente de un municipio y vemos la necesidad de toda la vida, los desastres que ha sufrido Barrancas con temas de tormenta y bueno, las obras, entre comillas, que debían llegar, nunca llegaron y siguen demorando. Pero ahí ya escapa a nosotros, porque nosotros como somos un municipio de tercera categoría, no tenemos la suficiente capacidad como para hacer obras o no tenemos los recursos. Entonces, ¿quién nos debe representar con recursos en el provincio? ¿Y qué pasa con el gobierno nacional? Digo, vos sos del frente de todos, recientemente tuviste una reunión por obras, pero para el agua potable, ¿han podido ver si por ahí salen los fondos o se danza la obra desde el gobierno nacional? Sí, sí, nosotros lo que pasa es que también respetamos y somos respetuosos los pasos administrativos y las vías jerárquicas que corresponden. Nosotros es una obra provincial, los canales clubes libanales, lo estábamos trabajando con provincia. Y el resto de las obras las hemos trabajado con Nación, lo cual es una obra emblemática, una obra muy deseada por la comunidad de Barrancas, donde hemos sufrido la necesidad, y ahí sufrimos en épocas de verano la necesidad de agua potable, cuatro o cinco cortes diarios para almacenar agua, porque los reservorios que tenemos son chicos. Entonces, presentamos un proyecto, se pagó una consultora desde la municipalidad para hacer un proyecto para solucionar el tema del agua potable.